Optimista, optimista como están los jugadores de la selección nacional concentrados acá en un hotel de la zona sur. Hay ambiente de tranquilidad, de confianza, de que se puede sacar un buen resultado. Se puede hacer conjeturas. Ayer a la pasada el técnico Gustavo Costas me dijo, el único seguro en la cancha soy yo. No hay más, entonces no se conoce ni siquiera el portero, ¿quién podría hacer nada, Jorge? Nada, nada. Ayer hubo un repaso táctico de cómo quiere que juegue la selección en condición de local. Participaron los 26 convocados. Los tres arqueros alternaron en cada ejercicio que realizó el grupo. Reunió a laterales por derecha, centrales, laterales por izquierda, mediocampistas y delanteros. Por ejemplo, Marcelo Martins trabajó junto a Jaume Cuellar, Calmero Algrañaz y a Víctor Ábrego. El dibujo táctico es incierto también, aunque no me puedo jugar por un 3-4-3. Como te decía, los 26 realizaron el mismo trabajo. Sí llamó la atención en un rato de la práctica que Marcelo Suárez, Luis Jaquín y Diego Medina, entre otros a los que se pudo ver desde la distancia, se pusieron ponchillos para diferenciarse del resto y realizaron una labor de cobertura en defensa. Ahora no sé si entre los supuestos titulares pueden estar los tres o estaban en un equipo B para contrarrestar el ataque del equipo titular. Empezado por la defensa. Jairo Quinteros por derecha, Adrián Jusino como libre y José Sagredo por la izquierda. Esa sería la línea de tres, Sagredo está totalmente recuperado, esta mañana salió un último reporte del cuerpo médico de la selección, está muy bien, listo para jugar y va a depender solamente de Gustavo Costa si ingresa o no entre los titulares. Deagle Sports.